La pista que estamos escuchando es la del equipo B10 El equipo que está en zona de presentación es el equipo número 13 Estudio A La pista que está en zona de presentación es el equipo número 13 La pista que está en zona de presentación es el equipo número 13 La pista que está en zona de presentación es el equipo número 13 La pista que está en zona de presentación es el equipo número 13 ¡Bravo!